Yo lo que quería invitarles es a generar un poco una salida de esta lógica de la reacción y de la acción y poder ponernos en un modo mucho más dinámico de acción y reacción. Esta acción y reacción lo que nos propone es estar todo el tiempo en este modo aprendiz que decíamos recién y poder entender cómo me quiero elevar un poco de esta escucha para ponerlo en acción, para volver a ponerlo en acción, porque no me alcanza escuchar desde mi escritorio de management, me escucha esa escucha que la tengan los que están actuando con el cliente. Y ahora viene la parte más antipática, que es el tema de que esto, la verdad es que no es un concepto romántico aunque lo parece. Cuando pensamos en el brand love, pensamos en que el consumidor nos ame y nosotros demostrarle amor todo el tiempo y demostrarle cariño en cada gesto, en realidad estamos hablando de relaciones, de buscar relaciones más duraderas que tengan la potencia de traernos otra relación potente para nuestro negocio, con este poder de recomendación. Y estamos también buscando la sustentabilidad de nuestro negocio, estamos buscando que esa persona nos siga eligiendo en el tiempo y no tengamos que estar haciendo el esfuerzo de ir a buscar siempre un cliente nuevo y estar seguros de que vamos a tener ese cliente cerca.